¿Se ve bien? Si es que se ve muy claro ¡Vamos nanis! ¡Noooo! ¡Ahhh! La pote la hable ¡Ahhh! No lo jodan, no lo jodan Mandó una de salón, Yancho ¡Hijo de Yancho! Todo tranquilito Todo más bien trato Pero se la dejó entrar toditita ¡Ah! Con 10 bolas son fatal ¡No! ¡Esa no lo vea! ¡No! ¡Este tercero va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Muchas madre! ¡Pero el resultado sale en el video! ¡Allá abajo! ¡Escóndelo! ¡Que nadie confía! ¡Yo confío en Nani! ¡Este es su punto! ¡Yo confío en Nani! ¡Va a ganar! ¡Acércate ya! ¡Que huevos! Mientras sabes salir al grupo puedes saltar ¡Tú sabes! ¡Ahí meteme! ¡Ahí sube ya! ¡Ahí sube ya! ¡Este le va a jugar grande! ¡Él lo está midiendo! ¡Ahí está! ¡En cualquier momento como un resorte vas a estar ganando! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Cuatro veces! ¡Sala vez! ¡Quito! ¡No te quite! ¡Atátalo! ¡Longa mi suerte! ¡Tú no! ¡Hala! ¡Abajo! ¡Longa mi suerte! ¡Longa mi suerte ya! No, si. ¿Va fácil? Está bien. ¿Qué decía de él? Es ángel, pero... ¿Estás hablando? Él juega con varios, no juega con danza. Tiene la mente nomás de... El jugador no se va a regalar. ¿Se juega con qué? ¿Qué problema hay? Si me agarra, me agarra. Tiene que ser aburrido, ¿sí? ¿Qué hacen? Empece el juego. Por ejemplo, este... Ahora hay varias opciones que juegan con que hay. El también tiene el jugador, pues él tiene varios... ¿Cuál es el jugador? ¡Uy! Todavía ha regalado. Tú vas a hablar por mañoso. ¿Vas a hablar así? No, no. En eso pierden. Ahí el estuño. ¿Sí la conoces? ¿Cómo se llama? Infinita. ¿Me falta? Bien ahí, con la infinita. ¿Quién sigue tú, no? No, no, no. ¿Quieres jugar ahí? ¿Quieres jugar ahí? No, yo estoy en ese par de... ¿Visto perfecto? ¿Cómo es así? No, pues déjala. ¡Uhhh! ¡La caí en el culo! Te ganó una. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué va? No juega nunca. Estaba practicando, ¿eh? Alejandro. Ahí está practicando, dice. Ah, nunca. No, no. No, no. No, no. Es personaje. Es personaje. ¿Cuál es con gameplay? Es personaje. Sí, claro. Ah, ya. Le gusta hacer esa técnica. ¡Uy! Pero me hizo agarrar más rápido. Me hizo agarrar más rápido. Me hizo agarrar más rápido. Es más rápido que Dino. Dino. ¿Tienes todos los botones porque te niveles? Se levantó la moral, ¿no? Ya, ya. Con Ibai ya estaba perdido, ¿no? Tú le bajaste la moral, pero él se diría. Ahora se levantó la moral. ¿Se cree bueno ese Guile? ¿Quién es? El Guisa, güey. ¿A Guisa con qué? No, es que lo agarré de sorpresa porque parece que no sabía que el Guido lo chantaba. Eh, narrador versus heavy castle. 3-1, 3-1. Pero yo la verdad pensé que estabas jugando ya, chaval. No. ¿En qué momento? Para mí, Guile. ¿Qué te dio, Guile? ¡Venga! Me fijas. Me fijas, pavo. Ahí tú lo puedo avisar. López, 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 ¿no? ¿Quién sigue? Te mareas de nuevo. Sí. Por eso, en la esquina debe de desarmar. El problema es que tiene que estar en la esquina Espera que le nunca se me agreda a los matados Ahí tiene que esperar a que me yoque No, anticipar Ah, finalizada Por querer hacer la cancha Tengo un rabo y tengo vida Soy el mejor Es muy lenta la hora de ir Oh, santo Soy el mejor, ¿no? Tiene que esperar a ser el mejor Pero regálate un serriuken Mira este lechero Y pensé es mejor Y pensé es mejor ¿Verdad que retan ahí en ese rato? Ya estoy esperando Recién retan Y lo que depende Pocú no ci sale Oh, lechero Te esperaba, ganaba perdiste soy el mejor soy el mejor soy el mejor